¿Cómo les va? Qué placer saludarlos, espero que se encuentren bien. Boca Juniors ya terminó el fin de semana con una práctica de fútbol pensando en trinidense. Es una jornada muy triste para el fútbol argentino porque falleció César Ruiz Menotti, quien fue técnico campeón de la selección argentina en el 78, técnico multicampeón en el fútbol argentino y que ha tenido posibilidad también de brillar en el fútbol europeo. Por ejemplo, con el Barcelona que lo tenía Diego Armando Maradona como uno de sus jugadores. César Menotti fue maestro del fútbol. Menotti fue alguien que creó una escuela y hasta hoy esa escuela sigue vigente. Una escuela del fútbol, del juego bien tratado y que hoy tiene muchísimos, muchísimos discípulos. 85 años tenía César Luis Menotti, dirigió a Boca Juniors en dos oportunidades. También dirigió a Huracán siendo campeón en el 73. A Central, él siempre hablaba del flaco Menotti, de lo que era su querido Central. A River, fue técnico del Atlético de Madrid, dirigió en México, dirigió, como recién les contaba, en España, en Barcelona siendo campeón también. Por lo que desde aquí, mis respetos y mis condolencias. Mucha fuerza para su familia y para todos sus seres queridos. Pero se fue sin dudas un maestro, un maestro en mayúsculas del fútbol. Boca Juniors, como recién les contaba, se entrenó esta mañana. El técnico diagramó una práctica de fútbol, un once inicial, donde mezcló componentes con algunas ausencias. Las ausencias son por precaución, por ejemplo, la de Rojo y la de Pipa Benedetto. Pero voy a contarles los equipos. Un once inicial tuvo a Sergio Chiquito Romero. Por derecha, Simoni, Figal, Valentini y por izquierda, como titular en ese equipo, Lutuba Sarachi. En la mitad de la cancha, Medina, Campuzano, X Fernández, Zenón y arriba, Briasco y Langol. El otro, Brey, Advíncula, Lema, Di Lolo y Lautaro Blanco. En la mitad de la cancha, Jave Saralegui. Milton Delgado, Paul Fernández. El técnico dispuso que Fabra juegue, vine a ver a la izquierda. Arriba, Merentiel y Cabane. Hicieron fútbol, terminó así el fin de semana. Este lunes empiezan a pensar en lo que vendrá. Trinidense, con 20.000 hinchas de Boca en la olla. Será un partido muy importante para Boca. Necesita ganar el conjunto Ceneise. Necesita dejar atrás lo que fuese semifinal frente a Estudiantes. Justamente Estudiantes, hoy se coronó campeón del fútbol argentino de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Por penales le ganó a Vélez, terminó 1-1. Vélez fue superior en los 90 y en el alargue, por lo que demostró futbolísticamente. Con 10 Vélez en gran parte del partido, hasta que se equiparó el encuentro con una expulsión de Estudiantes, que fue de Benetti. Había expulsado a Damián Fernández. Había arrancado de los Mancuso. El ex Boca abrió el marcador para Estudiantes. Después los pudo empatar el Chico Zarco, que había entrado en el segundo tiempo. Y en los penales, como con Boca, Matías Mancilla fue la gran figura. Aunque Marchiori, el arquero de Vélez, también fue una de las figuras de la noche en el Madre de Ciudades. Porque atajó dos penales el arquero de Vélez y tres penales el arquero de Estudiantes. Estudiantes campeón de la Copa de la Liga. Había eliminado a Boca, recuerden, hace pocos días. Ese golpazo de Boca aún cuesta digerirlo, porque tengo entendido desde mi perspectiva y por lo que observé en el compromiso en Córdoba, que la final era para Boca. Era para jugarla hoy en Santiago del Estero, pero este es fútbol, así que que sirva de experiencia. Boca tiene que pensar 100% en la Copa Sudamericana y hacer un muy buen partido en Paraguay para lograr un triunfo y volverse de Paraguay con la felicidad de acomodarse en la tabla de oposiciones del grupo de la Copa Sudamericana. Les mando un fuerte abrazo, que termine bien el domingo. Hasta este lunes estaremos con la Info de Boca, como siempre, desde el predio de Boca a Gine 6. Chau, chau. Cuídense. Que sigan bien.